Bueno mi gente, aquí nos encontramos Aquí en la bajada de Morrison Como pueden ver Aquí venía bajando el joven Aguilera Estas montañas de Denver, Colorado Tienen 4000 metros de altura Ya que el joven Aguilera había ya cruzado las montañas De allá de la subida de Grand Johnson Y veo las subidas acá de Evergreen Y veo la subida acá de Morrison Y esta subida Entonces aquí ya era el último pendiente Donde venía bajando El joven Aguilera Por eso ya venía sin frenos Porque ya había pasado Los otros pendientes Las otras subidas más pesadas Las montañas de aquí de Colorado Tienen 4000 metros de altura Sobre el nivel del mar Como no mi gente Y aquí están los anuncios De las rampas de escape Tres cuartos de milla Antes de llegar A la rampa de escape Aquí se las estoy mostrando Como no mi gente Como no mi gente Aquí venimos Vamos agarrando aquí El 70 Ahí se ven las rampas de escape Los anuncios Este Que el joven Aguilera Este Yo creo Por no saber El idioma Vamos a ver El inglés Pues no supo leer Las rampas de escape Aquí está el otro Anuncio De la rampa de escape Mi gente Ahí está anunciando Claramente Donde indica Tres cuartos de milla Está la salida De la rampa De escape Aquí venía bajando El joven Aguilera Este Aquí está Exactamente Donde el joven Aguilera Quiso sacar una troca Y aquí estaba La rampa de escape Aquí tenía que haber salido Este El joven Aguilera Como pueden ver Aquí empezamos Con la rampa de escape Ahí se ve la tierra Ahí vamos recorriendo Donde tenía que haber entrado El camión Aquí tenía que haber entrado El camión De El joven Aguilera Todo esto Viene siendo la rampa de escape Y se ve la tierra Y aquí va a topar El camión Con esos barriles Amarillos Mi gente Aquí venía bajando Este pendiente Este Cabe tener exactamente Este pendiente Como Las mil 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 quinientas De altura Ya era el último pendiente Que venía bajando El joven Aguilera Aquí los camiones Vienen bajando A una velocidad Baja Uno tiene que venir Con su velocidad Ya preparada Ya baja Si uno sube Las montañas Si uno sube las montañas Digamos El cambio de 6 Yo la voy a bajar Con un cambio Menos O puede ser De 7 Si subo Voy a bajar El pendiente Con un cambio Menos Al igual que si fuera De 5 Voy a bajar El cambio Un cambio Menos Ayudándole Con el freno De motor Y una que otra Ocasión Con el pedal Mi gente Aquí venía El joven Aguilera Prácticamente Sin frenos Todo esto Venía recorriendo El joven Aguilera Aquí venía Sin frenos Ya había recorrido Este Bastante Y venía El joven Batallano Sin frenos Yo pienso Que se ha de ver Espantado Desde ya El último Pendiente Que le quedaba Al ver Que no le respondían Los frenos Se ha de ver Espantado El joven Como no Y aquí Ya se empieza A acumular El tráfico Aquí ya se empieza A detener El tráfico Y aquí El joven Aguilera Venía Sin frenos Aquí ya Empieza A acumularse El tráfico Como no Y aquí fue Donde se impactó El joven Aguilera Ahí fue Donde exactamente Se impactó Como no Aquí fue En la